familia sagrada feliz 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 domingo de ya casi es navidad bienvenidos a este encuentro estoy muy contento muy feliz porque estamos celebrando que ya somos 130 mil 700 almas en esta familia almas con ganas de evolucionar y estoy muy contento por eso entonces estoy haciendo este live para agradecerles a todos por estar allí para honrar sus vidas para honrar el gran privilegio que me dan que me regalan de estar allí y seguir mi cuenta seguir lo que escribo seguir todas las cosas que se me ocurren y que el padre pone en mi cabeza gracias a todos de verdad que es un gran gran privilegio hoy quiero honrar sus vidas y bueno esta familia que cada vez crece 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 más espero que siga creciendo porque necesitamos mucha luz necesitamos mucho amor necesitamos conectarnos y compartir toda esta energía desde medellín carolina raúl bienvenidos bienvenidos todos gracias por estar allí cintia pin infante bienvenida bueno mientras se van conectando todos les voy a explicar qué hacemos en estos encuentros en estos encuentros yo les respondo sus preguntas y hablamos acerca de eso le trato de darles como una guía una orientación en cualquier tipo de problema que estén teniendo y tan ya le pimenté el bendiciones julio desde sonora méxico entonces la idea es hablar acerca de las situaciones que ustedes estén viviendo coro perú juan camilo gallego garza arcila lilibur que bendiciones también para ti y lo que vamos a hacer es que cuando ustedes tengan preguntas las van a escribir en abajo en el casillero de preguntas donde está el signo de interrogación el chat lo vamos a utilizar pues para los comentarios que tengan para hacer pero las preguntas se hacen donde está el signo de interrogación maracucha desde méxico carolina y hoy les tengo una sorpresa hoy va a ayudarme a responder sus preguntas una de las personas más importantes de mi vida va a estar con nosotros dentro de un ratico así que quédense allí para que lo conozcan ya van a ver quién es y yo creo creo que mañana voy a poder hacer otro live con también con también con una de las personas más importantes de mi vida como sanar dependiendo emociones o la dependencia emocional indira gracias por tu primera pregunta mi amor gracias por estar allí y por preguntar indira generalmente en los procesos de sanación una de las cosas que dificulta que la sanación se genere y se manifieste rápidamente es que nosotros buscamos sanar por ejemplo la culpa y nos enfocamos en la culpa buscamos sanar la rabia y nos enfocamos en la rabia lo adecuado lo adecuado es hacer otras cosas por ejemplo en el caso de la dependencia emocional cuando nosotros tenemos dependencia emocional hacia alguien o hacia algo hacia un país por ejemplo es porque hay una área de nuestra vida que está desatendida y no está fortalecida aparte de obviamente la dinámica relacional que tengamos con aquello que dependemos si nosotros tenemos una dependencia pues hay una dinámica Alex mi hermano bendito hay una dinámica con aquello de que dependemos pero lo importante dentro del proceso es que tú te enfoques en fortalecer el área que tienes desatendida ¿y cuál es el área desatendida? el área del amor personal recuerden siempre esta frase muchachos todo lo que no funciona bien no funciona bien en virtud de la ausencia de amor todo lo que funciona bien funciona bien en virtud de la presencia del amor el gran tema y la sabiduría del ser humano se va a desplegar es cuando nosotros aprendamos los diferentes significados del amor y aprendamos a darle al amor el lugar que le corresponde en nuestra vida entonces cuando nos cuesta sanar una dependencia emocional es porque hay una baja autoestima que no hemos fortalecido hay momentos de desamor en los que pensamos que no somos lo suficiente hay instantes en los que creímos mentiras ¿y cuáles son esas mentiras que creímos? no soy lo suficientemente valioso porque no tengo tal cosa o porque no tengo el cuerpo de tal forma o porque soy pobre o porque no he tenido oportunidades entonces nos comenzamos a creer esas mentiras y después alguien se fija en nosotros y le aguantamos todo ¿por qué? pues porque no me creo lo suficientemente valioso como para soltar a esta persona por eso el paso Indira es que nosotros fortalezcamos la... gracias Patricia por estar ahí que nosotros fortalezcamos nuestra identidad, nuestra autoestima ¿cómo preparar la lista de deseos del 2022? gasanta, intencional, ¿cómo? mira, esa pregunta yo escribí un libro para responder esa pregunta ¿sí? y esa pregunta la vas a responder cuando leas el pdf del plan de los 21 días si tú aún no tienes el plan de los 21 días tú me vas a escribir un mensaje interno o en mi perfil vas a buscar mi número de whatsapp allí hay dos opciones para encontrar mi número de whatsapp allí y te vas a meter en cualquiera de las dos opciones y me vas a escribir y me vas a decir Humberto, mándame el plan de los 21 días porque necesitamos arrancar el 2022 con toda y si tú quieres ir más allá lo que vas a hacer es que le vas a escribir ahora a mis productoras que es la encargada del plan de los 21 días yo te doy el número y con ella tú vas a hacer te vas a inscribir y vas a participar a partir del primero de enero en el plan guiado que es una cosa espectacular entonces tienes dos opciones la gratuita me pides el libro yo te lo regalo tú sigues las instrucciones del libro lo haces solo o lo haces sola y la otra que es pagando tres precios muy económicos los tres y con esos tres precios cualquiera de los tres que tú escojas vas a participar del primero de enero al 21 de enero del año 2022 del plan de los 21 días completamente renovado si tú has hecho el plan del 2018 2019 2020 2021 te cuento una cosa esta es completamente diferente va a venir renovado con una nueva con una nueva metodología les va a encantar les va a encantar así que los que quieran el libro escríbanme un mensaje privado y eso sí ténganme mucha paciencia porque estoy recibiendo cientos de mensajes al día y contestar todos esos mensajes es bien 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 intenso y requiere de mucho tiempo y mucha dedicación entonces a veces me puedo tardar tres días cuatro días en contestarle a una sola persona tenga mucha paciencia y mi hijo me está ayudando en ese proceso de responder las 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 preguntas ¿sí? ¿cómo cerrar un ciclo que ya sabes que es un ciclo pero vuelves a caer en lo laboral o personal? Eurradelis para responder esa pregunta yo grabé un video de casi dos horas que está en mi canal de YouTube se llama el arte de cerrar ciclos busca mi canal de YouTube Humberto Monte Superación Personal y Automaestría y te suscribes allí le das a la campanita para que cada vez que ponga un video tú recibas la notificación y te vas a dar la tarea de de ver ese video míralo varias veces estudialo porque allí dediqué todo ese tiempo para para trabajar el arte de cerrar los ciclos ¿sí? pero te voy a dar este plus este adicional para honrar que estás allí haciendo tu pregunta el plus es que es urgente que así como en la respuesta anterior cuando nosotros estamos repitiendo ciclos de dependencia que eso es lo que tú estás haciendo estás haciendo estás cayendo en un ciclo de dependencia y por eso lo repites una y otra vez es decir dependes de eso para resignificar tu identidad eso quiere decir de que hay una parte de tu historia que no ha sanado y eso quiere decir que necesitas fortalecer perdonar perdonar tu historia o necesitas también fortalecer tu identidad en función del amor esa es la es la forma en la que lo vas a procesar y por supuesto vas a vas a a tenerte mucha paciencia cómo asumir el duelo por emigrar bueno yo he emigrado dos veces la primera vez en el año 2000 y la otra vez en el año 2018 y sé que es algo bien difícil sé que es algo que es desgastante a nivel emocional y sé que es desgarrador es bien desgarrador que les puedo decir de cómo nosotros asumirlo lo primero necesitamos asumirlo como una oportunidad de aprendizaje que nos da la vida nosotros nos llenamos de mentiras la cabeza pensando es que mi país es el mejor país del mundo eso es mentira mentira totalmente y lo digo radical y tajantemente el país de ninguno es el mejor país del mundo eso no existe eso no existe en el planeta tierra así como la comida de la mamá de ninguno de ustedes es la mejor comida del mundo tal vez la mejor comida del mundo es la de los restaurantes que tienen estrellas michelinas pero nuestras mamás cocina como podía y nosotros nos adaptamos a eso así como nos adaptamos a nuestros países entonces como estamos adaptados pensamos que ese pequeño círculo en el que nos desenvolvemos es la realidad total la realidad absoluta y pensamos que ese es el todo pero cuando tú te vas de viaje a otros países te das cuenta oh mi país le falta mucho o tiene unas virtudes pero en otras no tiene tantas virtudes entonces todo es una mezcla no hay nada perfecto ni nada completo y eso está bien entonces asumir el duelo migratorio implica lo primero es agradecer y bendecir la oportunidad que tienes de expandirte en virtud de esa experiencia que la vida te está regalando dos comenzar a admirar aquello que la vida te está regalando y dejar de comparar porque es que esto lo hacemos yo se lo he escuchado a una gran cantidad de personas que conozco que son migrantes no pero es que en mi país tal cosa no pero es que en mi país no dejen de comparar cada país es completamente distinto yo llevo tengo que 15 20 días de haber llegado de Europa entonces estábamos en Venecia y teníamos que abordar el taxi que es una lancha que nos lleva al aeropuerto si y al pasar por la plaza de San Marcos que es la plaza principal eso estaba inundado era como esto de agua y había que ponerse botas y dimos un montón de vueltas para poder llegar al taxi entonces alguien podría decir no pero es que en mi país eso nunca se inunda papito pero es que usted está en Venecia o sea ¿me entienden? todo tiene sus variables todo tiene sus variables entonces hay que aprender a maravillarnos de lo que la vida nos está dando agradecer la oportunidad de aprendizaje y de expansión porque yo les tengo a ustedes una 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 profecía si nosotros somos lo suficientemente humildes para aceptar lo que la vida nos está regalando nos vamos a dar cuenta que dentro de unos años o unos meses vamos a mirar para atrás y lo único que vamos a hacer es agradecer y maravillarnos de lo que la vida nos ha regalado y eso me pasó a mí yo no sabía nada de Venezuela y hoy en día yo amo a Venezuela ¿sí? amo a Venezuela pero también amo España también amo Estados Unidos también amo México amo todos los países donde he estado me encantan adoro Perú o sea amo todos los países donde he ido a donde la vida me ha llevado y para mí es una gran bendición para mí es una gran bendición entonces lo que vamos a hacer es valorar bendecir y agradecer eso que la vida nos está regalando ay pero es que la comida aquí no se consigue tal cosa como yo que en Europa lo único que encontraba era pan 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 por todo lado y yo dejé pan hace dos años y comí pan 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 como nunca mi vida había comido entonces vamos a agradecer y bendecir esa es la invitación es la invitación que les tengo y sobre todo abriernos al aprendizaje porque si la vida nos ha colocado a emigrar es porque nos está dando un regalo de expansión miren esta pregunta es posible regresar con una expareja si la relación terminó pero la amistad no si la comunicación continúa y la relación de amistad es muy buena la pregunta mar 16 01 84 es si no a Argentina no he ido no me han invitado y quiero ir a Argentina hoy descubrí que hay una calle en Buenos Aires que se llama Humberto yo no sé si la vieron en mis historias pero un gran amigo me la mostró si es posible regresar con una expareja y eso se ve con mucha mucha frecuencia hay cientos de miles de personas que han regresado con su ex y de alguna forma la separación ha fortalecido la relación pero eso depende del ego de cada uno porque hay personas que tienen el ego muy 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 externo lo exteriorizan mucho entonces se aferran a a las heridas del pasado sí pero es que tú el 3 de marzo del año 1984 me dijiste que era una gorda ya va tú todavía tú todavía estás pensando en el 3 de tal del 84 que te dijeron gorda entonces depende del ego de cada uno y depende de qué tanto cada uno de nosotros crezca porque nosotros necesitamos crecer interiormente sí no podemos darnos el lujo de ser los mismos y estar en el mismo punto en el mismo punto de estancamiento si tú estás en el mismo punto haciendo lo que siempre haces es inevitable que la vida te lleve a enfrentar las mismas circunstancias las mismas situaciones es inevitable entonces hay que crecer cambiar nuestra forma de ver el mundo y permitir que nos enriquezcamos con las posibilidades que la vida nos trata cómo sanar el rechazo y la falta de aceptación de los demás a qué se debe la falta del rechazo el rechazo es proporcional el rechazo que otros hagan de ti es directamente proporcional al rechazo que tú sientes por ti misma toda persona que tenga una mala relación consigo misma va a generar como resultado que en lo externo las personas se lo muestren con actitudes y conductas las conductas que otros te muestran las conductas que otros te muestran es un reflejo de cómo tú te tratas de cómo tú tratas a los demás yo he visto que las personas que más rechazan y juzgan a otros más odio sienten a otros más critican a otros son las personas que más mal se tratan a sí mismas y por supuesto la vida les muestra a ellos la vida les muestra a ellos como una proyección de cómo se tratan a sí mismas Daniel si estás allí envíame la solicitud yo también quiero el pdf el libro claro que sí Carmen escríbeme por mensaje interno que con todo el amor yo te lo envío en lo que pueda saber si tengo un bloqueo con la energía del dinero luz amona tú tienes un bloqueo en la energía del dinero si el dinero a ti no te alcanza y no tienes resuelta tu prosperidad si eso es así es porque tienes el bloqueo y si tienes el bloqueo lo que vas a hacer es que vas a buscar me vas a escribir y todos aquellos que puedan estar en mis conferencias en madrid ya sumamos a barcelona voy a ir a barcelona a dar conferencia los que puedan ir a miami a dallas a houston a atlanta a nueva york a boston a ciudad de méxico a lima a recibir esas conferencias bogotá barranquilla cálica el cali y medellín y bucaramanga todos los que puedan ir vayan y los que no puedan ir a estas ciudades que acabo de mencionar escriban un mensaje interno y yo con todo el amor les vendo mi video de tres horas sobre la energía del dinero es un dinero que grabé el año pasado o este año no me acuerdo por zoom a una conferencia muy hermosa y este video les va a encantar les va a encantar tiene una información súper valiosa una información que ustedes les va les va a aportar muchísimo así que pendientes les va les va a gustar mucho el dinero y va a ser una inversión muy bajita voy a presentarles a ustedes una de las personas más importantes de mi vida la persona por la que más yo he llorado y ahorita les voy a contar por qué es la persona por la que más yo he llorado de mi vida esta persona vamos a ver todavía no tengo las fechas exactas pero pronto vamos a estar publicando ya toda la información con las fechas y los días de encuentro príncipe cómo está mi amor hola cómo estás bien súper alegre y emocionado de estar aquí y compartir con tantas tantas personas de verdad que me alegra y me emociona muchísimo el poder ver tantos mensajes personas queriendo cambiar y queriendo transformar sus vidas para mí eso me da esperanza de que la humanidad sí tiene un futuro y tiene a dónde ir con gente como ustedes que están aquí escuchando estos mensajes te amo príncipe yo te amo más miren él es mi hijo Daniel Daniel Montes y la razón por la que lloré tanto he llorado tanto por él es que cuando me vine de me fui de Colombia a Venezuela bueno fueron tres meses él era un bebé tenía un año y medio y separarme de él fue algo lo más desgarrador que yo he vivido en mi existencia fue bien bien y me encanta pues porque Daniel es mi mano derecha muchas cosas que hacemos juntos y les voy a hablar un poquito de Daniel Daniel es músico estudia música desde niño también es estudiante de producción musical es coach certificado es hipnoterapeuta certificado y hace muchas cosas grandiosas aparte de ser un hijo excepcional y bueno y lavar ropa terminaste de lavar ropa mi amor si ya está terminando la lavadora ah bueno y vas a venir ahora o mañana yo creo que ahorita puedo ir ah bueno listo bueno entonces vamos a aprovechar que Daniel está aquí porque a mí me encantaría hablar seguir hablando con ustedes y responder o sea responder a dos voces me encantaría ver la respuesta que Daniel les puede ofrecer acerca de lo que está de lo que está pasando ¿sí? miren esta pregunta Naranjanet pregunta con ninguna pareja logro consolidar tendré un bloqueo todo se esfuma papi ¿qué le dirías tú a esta chica que ah bueno les voy a decir algo Daniel está soltero y sin compromiso si alguna de ustedes se entusiasma y está aquí en Medellín y no está muy vieja porque no no quiero yo digo es que no quiero una mujer muy vieja para mí para mí ya le estoy colocando filtro a las chicas que se están con los requisitos que pueden mandar el currículum al correo a la tapa de vida sí sí ¿qué le dirías a esta chica para mí? ok sucede cuando si tú observas en tu vida que puedes estar repitiendo un patrón que te consigues al mismo hombre a la misma persona como pareja que te causa las mismas heridas en ti es importante que puedas revisar tu historia tienes que hacerte varias preguntas y primero de quién aprendí estas situaciones y con qué persona lo viví por primera vez hay algo indispensable con el tema de la pareja que es que nosotros tenemos que estar listos para poder recibir y amar a alguien y la única forma de poder amar a otra persona es amándonos a nosotros eso suena muy cliché suena muy muy trillado pero realmente es así cuando tú empiezas a observarte a ti la forma en la que te tratas como conversas contigo las cosas que dices de ti esas cosas esas heridas que realizó la pareja o que realizaron estas personas contigo que pudieron haberte bloqueado te las creíste realmente crees que son verdad tal vez si dijeron cosas despectivas o cosas que no eran muy buenas acerca de ti como persona es importante primero saber quién eres encontrarte a ti para después buscar afuera por supuesto que es un tema muy importante por supuesto si tú eres hombre la relación que tienes con tu madre va a definir de cierta forma o en algunos parámetros en algunos casos lo que es la relación con tu pareja o si eres mujer la relación con tu padre realmente lo que tú puedes encontrar ahí y descubrir en un proceso de terapia o en un proceso de autoindagación que te hagas a ti mismo puede ser maravilloso y realmente es abrirte la oportunidad a amarte y ya cuando tú sientas que te encontraste que ya viste a esa persona que deseas ser o que te ames a ti misma de la forma en la que quieres que otra persona te ame ya puedes empezar a hacer declaraciones a empezar a definir cómo quieres que sea esa persona cómo quieres que sea esa pareja ideal para ti porque muchas veces la gente dice no yo tengo un bloqueo con las parejas pero realmente no sé qué es lo que estoy buscando tú le preguntas ah pero cómo sería tu pareja ideal y no tienen ni la menor idea no tienen la menor idea ni cómo sería ni cuánto dinero ganaría que a pesar de todo es algo súper súper importante porque tiene que estar acorde a nuestras necesidades a lo que nosotros queremos para nuestra vida que sus sueños sean iguales a los tuyos que los puedan cumplir juntos entonces realmente hay algo que puedes hacer es ver leer bastante acerca de esto y tratar de encontrar ayuda terapéutica sería la mejor recomendación sí y hay una cosa que también que también incide mucho que tiene que ver con lo que ya acabas de decir las los desórdenes distorsiones discordias que en tus relaciones hayas hayas visto que las relaciones hayas visto hayas aprendido primero cuando cuando estabas pequeño y ahorita en la etapa adulto hacen que tú tengas conductas inconscientes y no sepas que a veces por ejemplo tú maltratas y no te das cuenta y eso nosotros a todos nos pasa podemos ser por ejemplo yo puedo pensar no es que yo soy la mejor pareja del mundo pero hay actitudes que tengo que están en mi lado ciego que no son evidentes para mí y desde esas actitudes yo puedo ofender puedo lastimar al otro sin darme cuenta porque para mí eso es transparente para mí eso es normal entonces también nosotros vamos a atraer a la persona que se parece a nuestras heridas a nuestras heridas no sanadas pero también vamos a atraer a las personas que se parecen a nuestra luz pero si tu vida está más enfocada en la oscuridad que en la luz entonces te vas a identificar más en la oscuridad de la persona y por eso las relaciones son tan desafiantes tan difíciles el proceso de las relaciones es la gran escuela y el gran aprendizaje allí donde nosotros evolucionamos donde nosotros nos desarrollamos donde nosotros alcanzamos la verdadera madurez aprender a observarnos colocar el freno de mano cuando estamos generando una una gran una gran un gran fuerte de ego que nos hace ser pasivo-agresivos por ejemplo que esa es una de las cosas más comunes toda pareja que se relacione del sarcasmo es pasivo-agresiva y utilizan el sarcasmo para transmitirse a sí mismos para decirse cosas que no son capaces de decirse en una conversación respetuosa en una conversación ordenada entonces nos convertimos en pasivo-agresivos y pensamos que eso es normal pero lo que hacemos es clavar y clavar cuchillos a la otra persona clavar y clavar cuchillos y en ese proceso lo que hacemos es colocarnos máscaras en la misma relación y la relación pues no ahí estoy estoy viendo que de lo que dije como cuatro o cinco personas colocaron en la caja de preguntas que cómo saben cuándo es amarse a sí mismo o sea en qué momento tú lo sabes o cómo lo haces cómo empiezas yo puedo hablar de la manera en la que yo lo hago conmigo yo sé qué cosas me gustan yo sé hasta qué punto este yo puedo soportar o puedo aguantar una situación que no me guste yo trato para darme la mayor cantidad de amor a mí mismo eso es diferente para cada persona para muchas personas puede ser el comer sano el hacer ejercicio el hacer lo que te gusta para mí el amarme a mí mismo es dormir hasta cuando mi cuerpo lo necesite no hacer cosas que no me gusten no pensar en odiar o sea realmente amar a otras personas y el cuidarme como yo o sea para enfrentar un espejo y decirme Daniel estás hermoso y me encanta como te ves ese corte de cabello que te hiciste te queda muy lindo y también es el perdonar las cosas que hice si yo iría a alguien si yo hice algo malo con respecto a otra persona yo me perdono por eso y si tengo la oportunidad se lo digo pero para el tema de amarte a ti mismo hay un mundo inmenso realmente estamos aquí para eso para aprender lo que es ese amor hacia nosotros primero y para después entregarlo para poder vivirlo y soltando el ego por supuesto que el ego es una de las cosas que más nos detiene con respecto al amarnos a nosotros entonces no sé si quieres complementar algo porque aquí también dijeron que si no conozco a mi padre influye en nuestras relaciones si esa es la pregunta que está puesta allí mira el CB23 si no conoces a tu padre por supuesto que influye muchísimo porque desde la ausencia también se generan heridas iguales a las que se generan en presencia entonces la respuesta es sí también la persona que hizo de figura paterna marcó influyó mucho en lo que tú eres en lo que tú haces y como tú te conduces en la vida eso también marca muchísimo sí entonces son esas dos la ausencia y la presencia y la figura paterna no pero es que jamás tuve una figura paterna bueno entonces la forma en la que te relacionas con mamá desde su lado masculino y desde su lado femenino ¿qué te enseñó mamá de lo masculino? ¿qué te enseñó mamá de lo femenino? allí es donde se reflejan todas esas condiciones condicionales es también importante que nosotros aprendemos cómo relacionarnos con otros de la relación que tienen nuestros padres o sea cómo fueron ellos en pareja nuestros padres tienen la responsabilidad de enseñarnos cómo amar en pareja a través del ejemplo entonces también es revisar cómo se amaron tus padres si realmente hubo odio hubo discordia o hubo un amor y si tú reflejas eso en tus propias relaciones y cómo saber cuándo ya te amas a ti mismo por completo y que estás bien a través de tus resultados es la única forma si tú observas que tus resultados son satisfactorios para ti estás haciendo las cosas bien vas por un buen camino vamos con esta otra de Dicas 0704 ¿cómo hacer cuando tú quieres cambiar dejar la queja pero tu entorno cercano es todo queja? pues eso le pasa a la mayoría de las personas una de las cosas que nosotros necesitamos hacer es cambiar nuestros entornos por eso todo hijo se va del seno paterno del seno materno a hacer su propio hogar esas ideas de que yo le voy a construir a mi hijo su casa en el tercer piso para que él viva aquí con su mujer y con sus hijos eso es una locura los hijos necesitan irse y crear y construir su vida en el lugar que les corresponda lo otro es que esa es una forma lo otro es que eso siempre lo digo cada vez que me hacen una pregunta de ese tipo si tú vas a juzgar a las personas que están en tu entorno que se quejan estás haciendo lo mismo que ellos juzgándolos a ellos tratando que tú también entonces no estás haciendo nada toda cosa que nosotros veamos mal en el mundo tiene una función y la función cuál es mostrarnos a nosotros mismos la sabiduría de lo que no está funcionando bien para que primero tengamos compasión porque nosotros somos o fuimos eso segundo no lo hagamos es decir no tenemos que repetir esa misma esa misma debilidad no tenemos por qué hacer lo mismo que están haciendo ellos tercero movilizarnos para que encontremos nuevos espacios de desarrollo de desarrollo personal es decir vivir en un nuevo lugar juntarnos con un nuevo círculo de amistades irnos del pueblo irnos a vivir a la ciudad cambiarnos de país lo que sea ¿sí? porque es una invitación a que la vida que la vida te hace para que para que tú te desarrolles y te desplaces hacia nuevas hacia nuevas formas de vida que eso es muy muy importante eso es lo que la vida nos está haciendo y también que nos nos mide a nosotros mismos nuestra capacidad de autogestionarnos con el propósito de qué con el propósito de ver qué tan capaces somos de mantener nuestro equilibrio en medio de la ciudad o sea ese es el examen ese es el examen que la vida nos pone qué tan capaces somos nosotros de mantener nuestro equilibrio nuestra armonía dentro de este proceso para poder seguir avanzando y para poder evolucionar ¿Quieres decir algo para complementar a ti? Sí respecto con el entorno del entorno nosotros no podemos modificar ni cambiar absolutamente nada está totalmente fuera de nuestro control hay teorías psicológicas que dicen que las circunstancias definen mucho lo que va a ser la persona que ocupan hasta un 70 un 60% de lo que va a ser pero ¿qué sucede con esas circunstancias? muchas personas las pueden utilizar para como un método de apoyo como un escalón para seguir subiendo para seguir elevando su conciencia o transformándose y otras personas las pueden utilizar como excusa como excusa de decir no la situación está muy difícil o no si todos se quejan yo me voy a quejar junto con ellos para mimetizarme o hacer parte del ambiente el tema de la queja es que nosotros como seres humanos podemos darnos el permiso de quejarnos desde la conciencia de que lo hacemos alejando la prosperidad o alejando esa persona que queremos ser pero con el entorno lo único que podemos hacer es aceptarlo para eso se puede recomendar lecturas como los cuatro acuerdos del doctor Miguel Ruiz que empieces a leer acerca de lo que es el no tomarte nada personal y el aceptar al otro como es porque las otras personas desde lo que son desde lo que vivieron ellos interpretan el mundo y así actúan dan lo mejor de sí entonces el aceptarlo como otro es respetar y validar su integridad como ser humano como alma que está aquí recordarnos que nosotros en el mundo espiritual somos una sola persona y lo que decía mi papá la otra persona está para mostrarte aquello que tú haces que no puedes observar de ti mismo y es para que lo aceptes y digas wow si ellos están quejando y me molesta cuando algo te molesta es porque dice más de ti que de ellos es lo que se conoce como el efecto sombra o la ley del espejo hay muchas teorías que hablan acerca de eso entonces cuando tú vives en un ambiente hostil donde todos se están quejando todo el día tú tratas de aislarte o sea te colocas audífonos empiezas a escuchar podcast acerca de espiritualidad de transformación de motivación ves los videos del canal de mi papá hacen meditaciones y tratas de aislarte de esa situación y por supuesto salir de allí salir de ese lugar porque nosotros somos las personas con las que vivimos con las que convivimos y estamos entonces es importante que nuestro entorno esté lleno de personas que nosotros aceptemos y sean personas como nosotros queremos vivir o sea personas exitosas que viven en paz en amor en prosperidad entonces salir de ese ambiente es indispensable por supuesto pero no es tomarlo como excusa para no trabajar en ti es súper importante gracias mi amor miren esta pregunta si uno tuvo abuso es posible bloquear esa etapa y no recordar nada hago esfuerzos y nada estela si es muy común que la mente como mecanismo de protección y de supervivencia bloquee ciertos recuerdos es muy común y eso pero el tema es que a veces la mente nos lleva a recordar lo necesario en el momento pertinente yo les quiero decir algo la hipnosis es una gran herramienta Daniel maneja la hipnoterapia si alguno de ustedes quiere tener una sesión una cita con él síganlo danielmontes.o síganlo danielmontes.o y pueden agendar con él alguna sesión para para que puedan trabajar eso pero para para que sea una sesión de hipnosis por ejemplo necesitan una muy buena conexión de internet para que pueda la conversación fluir y por supuesto mucha privacidad mucha las condiciones tecnológicas adecuadas pero pero se puede sanar se puede sanar a través del proceso de la hipnosis en el caso de que tengas tu mente tu mente bloqueada sí realmente el tema del abuso en lo que el cerebro hace por autodefensa es suprimir el recuerdo dejarlo por allá muy muy lejos pero a través de la hipnosis es un proceso en el que se le da un resignificado se indaga en la situación si es pertinente para tu proceso y para lo que estás viviendo el recordarlo y el sanarlo así será si no en la hipnosis sale automáticamente cualquier otra cosa que te permita sanar esa situación pero muchas veces no es necesario tener el recuerdo presente y vivirlo una y otra vez es importante el que salga y poder y el poder sanarlo eso sí es importante pero a través de la hipnosis y hay muchas otras herramientas que también se pueden utilizar para identificar qué es lo que sucedió en esos casos pero con todo el amor del mundo si alguien necesita algún proceso de terapia con la hipnosis estoy dispuesto a acompañarlos en ese proceso miren aquí hay una pregunta porque esta pregunta que está haciendo Indira la han hecho como siete personas que acabo de leer en el chat ¿cómo nos amamos a nosotras mismas? y es una pregunta que todos tienen lo primero es que el fundamento o uno de los fundamentos de los pilares del amor por nosotros mismos es la aceptación total e incondicional de lo que nosotros somos la aceptación de tu cuerpo total o sea si tú te miras al espejo y te rechazas o evitas mirarte al espejo no estás en amor porque estás rechazando ¿sí? la muerte femenina tiene la la tendencia a distorsionar a distorsionar su imagen generalmente la mujer siempre se ve fea o sea se ve como no es ¿sí? o tiende a verse mal que esa es como la tendencia entonces el pilar el pilar es aprender a verte a ti misma con una profunda aceptación un amor de ti mismo incondicional te observas te miras te valoras te validas te legitimas en tu cuerpo y te dices amo mi cuerpo amo mis senos amo mi cabello mi rostro mis ojeras amo estas piernas que me llevan amo mis manos que me permiten tocar y acariciar lo vas a decir lo vas a expresar eso es fundamental lo otro es que también es muy importante que tú ames tu historia independientemente de cómo haya sido que aprendas a aceptar tus errores una de las cosas más frecuentes es que nos descalificamos por los errores que cometemos y esa continua descalificación de nosotros mismos y de nuestros errores pues nos aleja del camino de la la aceptación total de lo que somos y el reconocimiento de que somos humanos y que cometemos errores y que tenemos el derecho legítimo a cometer esos errores esa aceptación también es importantísima importantísima dentro del proceso de aprender a amarnos lo otro es que el amor implica creer en nosotros mismos por supuesto dejar de compararnos es una cosa gigantesca importante dentro del amor pero creer en nosotros mismos en nuestra capacidad nuestra voluntad de tener pasión ganas por avanzar ¿sí? miren yo les voy a contar una anécdota que siempre cuento al final de mis conferencias es de una señora que conocí en Acarigua en Venezuela en el estado portuguesa esa señora Adelaida Barraes comenzó a estudiar derecho a la edad de 75 años y su motivación central para estudiar derecho era demostrarle a sus hijos que son más flojos Adelaida Barraes se graduó de abogado a la edad de 82 años los últimos tres años de su carrera su esposo estuvo en cama agonizando y ella le cuidó esos tres años tres años y aún así no se retiró cuando yo la conocí estaba haciendo la tesis Adelaida Barraes se graduó y ejerció el derecho mercantil durante tres años tres o sea Adelaida Barraes ejerció como hasta los 85 86 años esa mujer es un monstruo es una cosa descomunal es impresionante es impresionante entonces porque es que he leído mensajes que me han llegado Humberto pero es que si no tengo dinero para estudiar Humberto pero es que si no si no tengo si tengo 70 años si no me gusta mi vida ya va lo que tiene es un montón de excusas excusas ¿por qué? porque mientras nosotros tenemos la mente cerrada a que la vida solamente como nosotros la vemos pues va a ser así pero entonces si tú te abres a la posibilidad de aprender de otras personas de leer un libro de pedir ayuda de decir mira regálame este libro yo tengo que comprarlo préstamelo lo que sea pero hay que dar hay que aprender a pedir aprender a recibir y aprender a abrir la mente esto es fundamental entonces el proceso de aprender a amarse también es vivir con esa pasión de que no importan las circunstancias tú te vas a comprometer una de las cosas más comunes que nosotros de las que nosotros padecemos es una falta de compromiso y la falta de compromiso es lo que hace que las cosas que comenzamos no las terminemos ¿y por qué tengo falta de compromiso? pues tengo falta de compromiso porque no me valoro lo suficiente no me hago lo suficiente como para decir yo soy importante y voy a hacer esto hasta el final aquí preguntaban que si se puede desbloquear con la hipnosis las creencias limitantes sí y bloqueos con el dinero también se puede desbloquear cualquier tipo de creencia que puedas albergar que creas que te limita con la hipnosis sí se puede hacer buenísimo vamos a seguir acá hay muchas más preguntas creo en el amor perdón y aceptación pero hay cosas que definitivamente no son negociables en una relación de pareja ¿qué cosas que no sean las evidentes no son cómo enfrentarlo para irse? Raiza esa pregunta está como muy abierta para mí no entiendo o sea no sé cómo podría darte ejemplos pero pues hay cosas que pueden no ser negociables como la violencia física por ejemplo la descalificación continua el maltrato continuo pues la infidelidad también debería ser no negociable o la lealtad más bien sería la palabra adecuada también hay cosas que la pareja necesita aprender del proceso porque ninguno de los dos es perfecto o sea cuando estamos en una relación de pareja lo que hacemos es encontrarnos en un ámbito y en un ambiente donde ninguno de los dos tiene todo aprendido tiene todo ganado estamos en pareja para crecer y para evolucionar juntos y en ese proceso de crecer y evolucionar juntos lo que vamos a hacer es cometer diferentes errores y esos errores se van a convertir en el mecanismo de crecimiento mutuo y hay una cosa y es que en el proceso de vivir en pareja es muy importante la compatibilidad que ambos tengan una conexión con cosas que son afines y que tienen afinidad con el propósito de vida esto va a ser esto va a ser que que las posibilidades de que la pareja se permanezcan en el tiempo aumenten la compatibilidad entonces hay que analizar mucho esto que tú vas en la misma dirección de la otra persona imagínate que estés con una persona que lo que le importa es ir a discotecas ir a bailar cada ocho días que encuentra la felicidad en esos espacios en cambio tú encuentras tu felicidad leyendo un libro qué clase de compatibilidad hay allí hay que hacer un esfuerzo muy grande de aparte y parte para compartir los espacios el uso del otro y negociarlos ¿cierto? entonces hay que hay que visualizar también esa posibilidad si hay algo que no es negociable realmente es si el estar con esa persona va a comprometer el que tú realices y logres tus sueños eso de verdad yo creo que es no es negociable para nada y no es evidente o sea muchas personas dicen yo me sacrifiqué por ti yo di todo para que tú pudieras lograr tal cosa y dónde te dejas a ti mismo en qué punto estás tú hasta cuándo es suficiente el que te niegues tu existencia el que niegues tus ambiciones tus deseos por otra persona eso no es amor realmente no lo es entonces lo ideal es que si tú estás con una persona sea para que mutuamente persigan un sueño en común o sueños parecidos que puedan realizar cada uno a su manera estando juntos y acompañándose y caminando en esta vida entonces este creo que eso hay que tomar muy en cuenta si la persona con la que tú estás no te permite a ti realizarte observas que han pasado cinco años y sigues siendo la misma persona sin haber logrado nada sin sentirte orgulloso de absolutamente nada ya es algo que tú tienes que tener en cuenta para salir de ese lugar o generar un cambio generar una transformación total es que cuando uno de los dos se sacrifica por el otro a largo plazo se comienza a pasar factura yo que hice tanto por esto yo que hice esto por ti y entonces lo que va sucediendo en el lapso del tiempo es que uno de los dos se llena de resentimiento y y comienzan a a sacar esas facturas en cada conversación o a vengarse con la tradición y Yilena Jaime vivo en Valencia Venezuela donde puedo encontrar el libro El Triunfo del Alma mira aquí está El Triunfo del Alma con la nueva caratura es el mismo libro pero con una nueva caratura el libro El Triunfo del Alma lo consigues lo tiene mi jastro que está en Maracay ustedes me van a escribir y se van a poner de acuerdo conmigo creo que ya le quedan muy pocos ejemplares para los que están en Venezuela ¿sí? y entonces me escriben yo les digo cómo hacer la compra del libro para que él se las envíe ese es el mecanismo ahora si están en Colombia se los vendo directamente y se los envío por por porque si quieren hacer un buen regalo de Navidad todos los que estén en Colombia en Perú o en España porque también en España tengo algunas copias me avisan en Madrid me avisan para decirles cómo cómo lo pueden lo pueden enviar a esos seres queridos ¿sí? así que tenganlo en cuenta para los de para el resto del planeta lo pueden comprar en Amazon lo pueden comprar en Amazon para que tengan su copia ¿cómo se lleva una relación de pareja a distancia? él trabaja lejos y mis hijos lo extrañan también Nardi es una pregunta muy complicada y es muy complicada porque las relaciones a distancia son complejas son difíciles de sobrellevar y si no están viéndose o sea puede ser a distancia pero puede que estén viajando y viéndose frecuentemente la relación puede sobrevivir sin embargo hay personas que han podido pasar una gran cantidad de tiempo y sobrellevar la distancia pero hay que evaluar también varias cosas es decir si las barreras que los están separando son infranqueables porque muchas veces las personas se 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 enfocan única y exclusivamente en el tema de producir dinero entonces si para ti producir dinero pero es más importante que estar con tu familia y con tus hijos cuál es el sentido de tener una relación hay muchas circunstancias pero sobrellevar esto requiere de mucha comunicación comunicación continua pero la necesidad las necesidades biológicas son importantes el respeto a la distancia es importante y sobre todo la seguridad que tenga un y otro que no es importante ¿qué dirías tú de esto? Realmente es que son muchos factores que van a afectar esa relación si es en el caso de que van a pasar un año dos o tres años sin ver a esa persona el momento en el que ustedes hayan decidido mantener esa relación cuando vuelvan a verse ya no van a ser las mismas personas que eran cuando se vieron la última vez entonces son muchos riesgos que se asumen realmente al tener ese tipo de relación y al querer mantenerla viva entonces ¿qué cosas pueden ayudarles? aferrarse a un objetivo en común o sea ¿por qué razón tiene que ser así? ¿por qué razón tiene que ser a distancia? es completamente obligatorio y si esa razón es lo suficientemente poderosa para que ustedes mantengan ese amor durante todo ese tiempo pero es un reto realmente y requiere de muchas cosas de que lleguen acuerdos entre las parejas en el que se puedan permitir hacer cosas que tal vez no no pudieran haber pensado antes el saber que tienen que mantener una comunicación constante todos los días o sea eso es súper súper importante la tecnología nos ayuda a poder estar en conexión con una persona que está al otro lado del mundo instantáneamente pero igualito sucede que hasta si es en otros países los cambios de horario la diferencia horaria es un tema que también nos va a afectar muchísimo entonces ¿qué sucede? es súper súper importante que puedan tener en cuenta el que el por qué lo hacen o para qué lo quieren mantener viva y si tienen la posibilidad de verse constantemente una vez al mes por lo menos la relación puede sobrevivir y puede mantenerse en el tiempo pero es un reto realmente total total cuando es la conferencia en Bogotá antes de que finalice este año vamos a estar publicando todas las fechas tanto de Colombia como del resto del planeta ¿qué opinas de los abortos cuando se pierde el bebé o cuando se hace porque se quiere? a ver opino mi opinión de los abortos es que si la vida te está regalando una vida si Dios te está regalando una vida esa vida a ti te va a engrandecer te va a llevar a otro nivel de inconsciencia tener un hijo es lo más extraordinario que le puede pasar a un ser humano es extraordinario es una experiencia indescriptible y todos coloquen todos los que son papás lo que han sentido siendo aquí en el chat para que comiencen a ver ustedes todo lo que significa tener un hijo es una experiencia indescriptible ahora a nivel espiritual el hacerse un aborto el hacerse un aborto en el pasado era la ley del talión ojo por ojo y diente por diente si si tú hacías un aborto tú eras abortado así funcionaba en el pasado hoy en día hoy en día si tú te has hecho un aborto tú vas a poder sanar el haberte hecho ese aborto dando a luz trayendo vida al mundo o adoptando a un hijo esa es la forma de pagar ese ese desequilibrio con la vida cada persona o sea cada persona pues obviamente es libre de ejecutar lo que hace y de tomar decisiones sin embargo yo lo que sé es que traer vida al mundo es un regalo es un regalo maravilloso ahora que sea la vida que ese hijo que me regaló fue el producto de una violación como un caso extremo yo conozco personas que han tenido que han tenido hijos producto de violación y ese hijo se ha convertido en la herramienta de sanación más grande para su vida de un acto tan doloroso y tan difícil entonces para el hombre al ser humano no le conviene luchar contra la naturaleza no le conviene ¿por qué? porque todo lo que la naturaleza nos regala es bendición y va a ser de bendición a largo plazo recuerden siempre esto ¿sí? entonces me pregunto ¿qué opinas del aborto? pues no estoy de acuerdo con el aborto preferiría que no existiera que la gente no tomara esa decisión pero tampoco juzgo a las personas que toman esa decisión porque sé que hay una ley que se llama la primera correspondencia que hace que las personas se hagan responsables y tengan que tomar ciertas decisiones en ciertos momentos ¿qué piensas tú de eso? hay algo importante también que preguntó ella que es ¿qué sucede en el caso de los abortos espontáneos? o sea cuando no es por voluntad propia entonces me gustaría conversarlo pero también hay algo que es una situación muy importante que es que por supuesto traer y dar a luz traer vida a este mundo es una bendición las condiciones en las que traemos esa vida es una responsabilidad de nosotros entonces ahí entra un dilema ético moral muy grande por supuesto que yo personalmente lo resumiría con los temas de anticonceptivos con planificación en la edad temprana con políticas que los gobiernos puedan desarrollar para las personas de escasos recursos porque ¿qué sucede? esto es algo muy peculiar que sucedió y me estoy acordando ahorita cuando yo estudiaba psicología en LUCAP en Venezuela que no terminé la carrera pero unos profesores estaban conversando acerca de unos estudios que realizaban en comunidades de alta pobreza en barrios allá en Venezuela donde las muchachas salían embarazadas a temprana edad lo que sucedía en esas comunidades era algo muy muy interesante porque nosotros podemos pensar desde nuestro punto de vista que una niña de 15 años que no ha terminado el bachillerato que está en una situación de extrema pobreza queda embarazada es lo peor que le puede suceder en el mundo para esas personas era la bendición más grande ¿ok? ¿qué sucedía? el ser madre significaba en la comunidad y en el lugar donde vivían como círculo social una de las autoridades más grandes que podían tener las mamás realmente se encargaban de dar todo por sus hijos y era lo más admirable para esas personas en esos barrios ¿y qué sucedía también? hay algo que no va con el tema pero me parece muy curioso es el caso de una comunidad que llevaba en guerra de mucho tiempo de bandas de por supuesto de personas de adolescentes muchachos que se mataban todos los días sí, exacto en conflictos armados entre ellos sucedió que la única forma en la que pudieron detener ese conflicto entre ellos y que las bandas se dejaran de pelear y de matarse todos los días fue a través de las madres un grupo de psicólogos de allá de LUCAP entrevistó a todas las mamás de todos esos malandros de todos esos muchachos jóvenes que se encargaban y su estilo de vida era el delinquir entonces ¿qué sucede? ellos se encargaron de hablar con cada una de las mamás y entre las mamás regañaron a todos los niños a todos los jóvenes pues se pusieron de acuerdo y a ellos habían llevado como 5 o 6 años en el que no habían matado a nadie y la guerra terminó por completo todo desde el poder de las mamás entonces el tema del aborto yo personalmente digo que yo no voy a tener un hijo y no lo voy a planificar hasta que yo no tenga los recursos económicos para darle una vida de lujo o sea porque es lo que yo quiero para mi hijo o sea puede sonar muy banal pero realmente es lo que deseo entonces ¿qué sucede? y que yo pueda estar con él ¿qué es lo que más me importa a mí realmente? el que no que yo no tenga que trabajar todo el día y no estar con el bebé porque es que yo veo ahorita el caso de Aurora Aurora es lo más especial que yo tengo en mi vida actualmente y él yo cuando estoy con ella no puedo pasar 5 segundos sin dejar de verla entonces el decir no voy a tener que ir a trabajar de 8 a 5 de la tarde y perderme todo ese tiempo de su vida para mí no sería negociable en el caso de tener un hijo cuando lo vaya a tener pero el tema del aborto si es algo muy complejo yo digo que tampoco se debería hacer si llegas a tener el embarazo si es necesario el tenerlo porque después te puede pasar factura el abortarlo espiritualmente en esta vida o en otra y el tema con los abortos espontáneos es que te está enseñando ese ser porque también está el otro dilema de personas que desean tener un hijo con todas sus fuerzas y pueden pasar años intentando tener hijos y nada que quedan embarazados entonces el perder un hijo ya va a resignificar mucho de que cosas tengas que aprender tú de tu vida y de que cosas hiciste en una vida pasada que estés en este momento sanando con esas situaciones hasta ahí llegan mis palabras con respecto a ese tema no sé de los abortos espontáneos si hay otra cosa que quieras agregar mira los abortos espontáneos es porque no hay no hay necesidad de que el proceso se termine es decir la vida es que la naturaleza es muy sabia por eso todo lo que dice la naturaleza es la verdad o sea la naturaleza habla y la naturaleza dice siempre la verdad pero un aborto espontáneo también puede ser una consecuencia de haber abortado también en una vida en una vida pasada y para responder aquí a Ronnie porque eso hace una pregunta vinculada a lo que estamos hablando no puedo tener hijos menopausia precoz ya hice sanación del útero me da tristeza podrías podrías intentar con una hipnosis saber qué puedes qué puedes sacar de esto y descubrir si hay algo alguna deuda de una vida pasada yo he tenido tuve alguna experiencia una vez a una persona que le hice una hipnosis en Caracas y ella sanó la razón la causa de no poder dar a luz y ahora tiene una bebé esa bebé debe tener como unos 5 años como debe tener como unos 4 años entonces a lo mejor con una herramienta de estas puedes avanzar vendrás a Chile quiero ir a Chile pero aún no tengo certeza aún no tengo la certeza pero si quiero ir a Chile todo depende de cómo tú logres planificar el año porque pensaba ir a un montón de ciudades pero estoy viendo el tiempo y no me va a dar tanto tiempo a ver cómo sanar el corazón después de una relación de pareja fallida qué le dirías tú mi amor a Juli ok Juli qué sucede de qué formas viviste queridas tienes la mejor forma de sanar una relación fallida de pareja un duelo de un luto prácticamente que tú viviste por una relación de una persona que amabas y ya no estás con ella la mejor forma es a través de la terapia por supuesto es el indagando qué cosas te duelen y qué cosas viviste pero es un proceso de que va a ser de todos los días poco a poco vas a ir viviendo cosas vas a ir encontrando cosas de ti que te van a ayudar a salir adelante es importante que tú puedas medir ese tiempo si ese tiempo en el que tú puedes estar todo el día en cama llorando todos los días se prolonga durante mucho tiempo hay que prestar la atención porque una de las primeras razones que una de las primeras cosas que debes hacer es agotar la emoción porque las emociones como tal no se sanan porque las emociones no son heridas las emociones solamente se viven ok las emociones tú tienes que vivirlas así sea odio así sea tristeza así sea felicidad al máximo porque las emociones se caracterizan porque son de corta duración pero de mucha intensidad y qué sucede si esa tristeza tú te la guardas se va a almacenar allí y se puede sumatizar hasta en una enfermedad y eso es un riesgo que no vas a querer correr entonces lo que yo te recomiendo si sientes tristeza por esa relación fallida es que te acuestes un día a ver la película más triste la que más te haga llorar pues a mí me hace llorar poco la película de Disney yo me pongo a ver poco toda la noche y me pongo posición fetal y lloro y llora y llora y llora y deja salir todo si eso no funciona lo intentas al día siguiente pero si pasan más de 10 días en el que tú estás haciendo eso y sigue habiendo llanto ya tienes que tomarle cartas en el asunto y acudir a un terapeuta porque puedes desarrollar lo que es un cuadro de depresión que no es lo más recomendable entonces que recomiendo yo en esa situación que identifique muy bien las emociones que estés viviendo y el aprendizaje también de lo que tú tuviste allí porque falló la relación para que no lo vayas a repetir en otra en otra siguiente relación que tengas muy en cuenta cuáles fueron tus errores y cuáles no porque muchas veces lo que me ha sucedido a mí es que me culpo de todo me cargo sobre mis hombros la responsabilidad completa de lo que fue esa relación de que por mí y por todo lo que yo hice fue que falló y realmente no es así siempre va a ser de parte y parte entonces que puedas identificar y soltar las responsabilidades que no te pertenecen para que puedas vivir un poquito más tranquila eso es lo que tengo para decir me encanta me encanta maravilloso pregunta ¿de dónde está el triunfo de la alma en Chile? por Amazon y el Insta pregunta hola Dani ¿la hipnosis puede hacerse virtual o debe ser presencial? se puede hacer online se puede hacer online ahora los que estén en Dallas en Texas que quieran tener una sesión con Daniel cuando vaya para allá a partir de 16 de enero lo pueden hacer lo pueden hacer a ver vamos a responder esta pregunta de Angélica ya va es normal que me cueste hablar de mis virtudes ya va ya va que se me perdió la pregunta ay caramba se me perdió la pregunta estoy buscándola también aquí pero ah ya ya la encontré es normal que me cueste hablar de mis virtudes expreso fácilmente mis debilidades y defectos pero me cuesta expresar mis cosas positivas ¿por qué me pasa esto? Angélica una de las razones por la que nos puede suceder esto es que nosotros hemos vivido una cultura en donde estar bien con uno mismo es mal visto las personas están acostumbradas a denigrarse como una una forma de lealtad a la idea de la pobreza que ser pobre es bueno que no tener nada es virtuoso que disminuirse a sí mismo es virtuoso y yo les digo que esa es una una creencia pues por supuesto contraria a la ley del amor la idea no es que tú estés continuamente diciendo no yo hago esto yo hago lo otro no la idea no es esa la idea es que tú vivas desde una neutralidad y una neutralidad que te permita a ti decir bueno yo soy valiosa sí reconozo que soy valiosa en eso y que me puedo equivocar en eso y está bien es decir aceptar el desparpajo de tu luz y de tu oscuridad sin dramatizar que tienes luz y que tienes oscuridad sí eres talentosa es una cosa buenísimo está bien chévere pero tienes que dramatizar ay es lo máximo no dramatices acepta acepta que eres virtuoso y que también tienes un lado escudo y está bien o sea no pasa nada a todos nos sucede esta experiencia pero es muy probable que lo que te haya sucedido a ti es que te acostumbraste a vivir o la identidad o la la identidad cultural que tenían en tu casa tenía que ver con descalificar y no mostrarte tu valor sí esa es una de las cosas que puede haber sucedido sí ahí también es importante el saber qué persona negó quién eras o sea quién eres tú qué persona también cuando tú hiciste lo bueno cuando tú sacaste a relucir todos tus talentos tus virtudes no te miró y tú esperabas que te mirara y te escuchara porque el enfrascarse también en ambos lados es perjudicial no es contraproducente claro el exceso no es lo necesario que es ese exceso de drama el decir no yo soy el mejor en esto entonces ya tú si lo repites muchas veces estás todo el tiempo en eso las personas te van a querer alejar de ti porque te ven como alguien ególatra o como alguien que se haya presumido que a la gente no le cae bien los presumidos entonces ¿qué sucede? el saber y reconocer tus virtudes es importante entonces la pregunta es ¿las reconoces? ¿sabes para qué realmente eres buena o qué te gusta hacer y te sale bien? eso es súper súper importante porque pudiste haber pasado toda tu vida concentrado en lo que eras malo en lo que no sirves en lo que te sale mal en lo que le hace daño a otras personas y nunca volteaste a ver que tal vez eres una persona que sabe escuchar muy bien a otros que si tú faltaras en algún momento ¿qué quedaría aquí en este mundo? entonces hacerte la pregunta si el día de hoy o el día de mañana partiras ya de este plano ¿qué sucedería con todas las personas que hay a tu alrededor? ¿de qué forma eres valioso para ellos? y también es importante que puedas preguntarle a tus seres queridos ¿para qué crees tú que soy bueno yo? ¿para qué crees tú que tengo talento? entonces eso te ayuda a reconocerte a verte desde un punto de vista que ya ese juicio es a ti mismo negativo gracias bueno por aquí hay otra pregunta que quiero responderla antes de que nos vamos y es ¿cómo equilibrar la energía masculina? tengo demasiada energía masculina es una pregunta de María María lo primero es que cuando tenemos cuando la mujer tiene la energía masculina muy desarrollada es porque de alguna forma aprendió a tener que ser autosuficiente y a defenderse en un mundo hostil eso es lo que yo he visto con más frecuencia y ese mundo hostil fue cultivado por papá o por mamá cuando le decían a la niña usted no se debe dejar joder de nadie o se tiene que valerse por sí mismo para que no le deba nada a nadie para que el momento en el que quiera irse se vaya es decir nos fueron programando como si la vida fuera fuera un campo de batalla hostil y eso aunque es una realidad para la mayoría de la población eso es una elección tú puedes vivir sin que eso sea necesariamente así en todos los ámbitos entonces es surge esa masculinización de lo femenino o de la mujer para poder defenderte de una de un mundo que es contrario a ti que te coloca obstáculos ¿qué hace la mujer o qué necesita hacer la mujer para bajar esa masculinización? lo primero es aprender a pedir ayuda aprender a recibir es muy importante lo segundo sanar la distorsión que tiene con lo masculino porque por lo general la mujer que sea masculinizado siente un rechazo muy fuerte muy profundo hacia hacia lo masculino y aunque le gusta estar con un hombre y tener un hombre internamente tiene creencias que le hacen alejarse de lo masculino siempre estoy en la expectativa de que me va a traicionar estoy en una relación de pareja y lo único que estoy esperando es el momento en el que comentar la mínima horror para yo salir corriendo porque yo si me puedo valer por mi vista entonces como que nos planificamos para el desastre nos planificamos para que las cosas salgan mal y es algo que sucede que sucede con frecuencia aprender a pedir aprender a recibir aprender a perdonar aprender a dejar la actitud defensiva y cambiar las creencias que tienes hacia lo masculino buscar lo que te hace femenina no solamente el que seas bonita porque es que yo lo que veo que es las mujeres que son muy masculinas son hermosísimas o se arreglan muy bien y son capaces de verse muy femeninas externamente aunque por dentro se hayan endurecido su corazón entonces recordar que lo femenino no es solamente lo externo la apariencia la belleza física lo femenino es la dulzura de tu corazón y lo más importante a nivel espiritual tu capacidad de recibir lo femenino está en la capacidad de recibir que tanto recibes tú de la vida que tanto recibes tú de la energía en todos los ámbitos bien sea a través de los hombres o de las mujeres que tanto tú te permites recibir y que tanto tú te permites pedir ayuda ¿qué le dirías tú a María si quieres complementarlo? yo creo que lo único es que te hagas la pregunta realmente de saber para qué áreas de tu vida es necesario esa energía masculina porque si tú eres jefa de una empresa donde todos tus empleados son hombres vas a tener que sacarla a reducir allí va a ser dependiendo del ámbito en tu vida en el que lo necesites si tú quieres ser mejor pareja ya puedes tratar de concentrarse solamente en buscar esa energía femenina en esa área no es necesario que la apliques para toda tu vida por completo porque puede cambiar los resultados de lo que estés viviendo pero es el darte la oportunidad de recibir y de dejarte ayudar y sobre todo de pedir ayuda así creas que la persona que te va a ayudar lo va a hacer mal porque esa también es una de las cosas que suceden que no me dejo ayudar porque creo que la persona que lo va a hacer lo va a hacer mal y la única forma en la que puedes salir bien es haciéndolo yo mismo cuando realmente puedes aprender también a delegar a dejar otras responsabilidades en otras personas pero eso sí sería todo gracias mi amor ¿se puede desbloquear con hipnosis las creencias limitantes o algún bloqueo con el dinero? gracias la respuesta ya la dimos la respuesta es sí pero ten en cuenta esto la hipnosis es una herramienta que no está por encima de la voluntad de la persona si tú por ejemplo haces una hipnosis para bajar de peso y te programas te puede servir mientras tú quieras seguir manteniendo la voluntad de hacerlo pero si tú no quieres dejar los hábitos negativos nada va a cambiar y todo va a permanecer en el mismo lugar donde está ¿por qué se me hace difícil saber o definirme qué es lo que quiero? porque lo más común que yo he visto es que no creemos lo suficiente en nosotros y siempre tenemos la expectativa de que algo afuera puede ser mejor pero no apostamos por nosotros entonces al no creer lo suficiente en ti se te hace difícil tomar decisiones acerca de qué hacer con tu vida y por supuesto entonces vas a estar siempre bajo ese mismo ámbito en el que estás deambulando de aquí para allá porque no asumes tu vida y la idea es asumir tu vida y darte cuenta que todo va a ser bueno si la persona está comprometida es decir vas a tener éxito por ejemplo yo digo bueno ¿a quién le gusta la humanidad? pues le gustan millones de personas pero esa música para mí me parece correcta pero el tipo ama lo que hace y lo hace con pasión y entonces la gente se demora es decir aquí el tema no es que vas a escoger sino qué tan comprometido vas a estar ¿sí? qué tan comprometido y si tú te comprometes y tú te comprometes pues vas a brillar vas a brillar entonces de lo que se trata es eso qué tan comprometido vas a estar ¿sí? entonces en todo en todos en todos los ámbitos va a ser útil ¿qué le dirías tú? que ese compromiso no es tan sencillo porque ese compromiso va a identificar qué cosa te llena de pasión o qué cosa alimenta tu alma o sea no sé si se vieron las películas de Soul que cuando los músicos están tocando los artistas están pintando se elevan en la conciencia entran como al plano astral es qué cosas haces tú en tu vida que te lleva a ese momento a ese lugar donde tú te desconectas por completo o te conectas ya con con la fuente creadora y te permite a ti vivir con pasión algo para muchas personas su pasión puede ser criar sus hijos o puede ser el trabajo que realmente tiene si hay algo que no es negociable o que no puedes cambiar de tu trabajo es cómo aprendes a amar ese trabajo que haces y el compromiso va de la motivación que tengas cuál es tu propósito para vivir realmente que quieres lograr si no logras encontrar ningún tipo de sueño ningún tipo de ambición o de cosas que quieras lograr para tu vida es importante que empieces a explorar áreas de la creatividad que empieces a leer libros de fantasía libros de de CS Lewis de Tolkien cualquier tipo de libro que te permita a ti entrar con cosas que hagan que tu cerebro vea nuevos colores que vea nuevas realidades entonces el tratar de identificar en ti qué cosas te gustan y qué cosas disfrutas hacer y cómo a través de esas cosas que te gustan las pones a servicio de otras personas y cómo además del servicio de otras personas puedes cobrar por ello o sea cómo lo puedes volver un trabajo esa habilidad ese talento que tienes porque es importante que si tú no estás haciendo algo que te guste no vas a encontrar ningún tipo de pasión ni compromiso con eso entonces vas a vivir aburrido sin ningún tipo de aspiración más allá eso es súper importante gracias mi amor y Lena Jaires pregunta cómo podemos hacer para que el ego no sea el que domine en nuestra vida te vas a leer el triunfo del alma allí de aquí un capítulo hablar acerca de eso si estás en Colombia en Perú en Venezuela y en Madrid en España me conectas directamente para decirte cómo lo vas a comprar si estás en el resto del planeta por Amazon por Amazon lo vas a comprar y les recuerdo sigan aquí a Daniel a mi hijo Daniel Montes ay lo conozco que escribí mal ya va ya lo voy a desfijar porque lo escribí mal Daniel Montes punto o síganlo si ustedes están por el orden de los 23 años para abajo Daniel está soltero sin compromiso vive en la ciudad de Medellín así que escriban papi cómo te despediría entonces de esta gente que ha estado con nosotros todo este rato aquí yo realmente súper agradecido de poder conversar con todos ustedes y de verdad la invitación es a que sigan creyendo en ustedes mismos que sigan viendo más información leyendo indagando en quién pueden ser ustedes y que se atrevan a soñar porque realmente o sea sus resultados van a ser tan grandes como lo son sus sueños hasta ahí van a llegar entonces de verdad que espero que este año que viene que este diciembre lo puedan disfrutar con mucho amor en familia y que la vida les dé abundancia que ya se las dio solamente falta que salgan a conseguirla gracias mi amor si estamos vivos es porque tenemos la capacidad de alcanzar esa abundancia y cumplir el mandato espiritual y eso es un mandato espiritual estamos obligados a vivir en abundancia estamos obligados a pensar en grande porque a través de esa abundancia y a través de ese pensar en grande dejamos una estela de amor en el mundo y hacemos prosperar a los demás que el gran espíritu de amor les bendiga a todos y cada uno de ustedes que sean infinitamente felices y es muy probable que mañana haga otro live así que muy pendientes que tengan una hermosa noche que descansen y que tengan una semana llena de felicidad con sus seres queridos disfrutando la navidad y recuerden el plan de los 21 días a partir del 1 de enero recuerden el video de la energía del dinero todos me escriben por mensaje interno los que crean el pdf del plan de los 21 días de actitud escriban por mensaje interno que descansen que Dios los bendiga a todos papi acá te espero bueno está bien gracias gracias